Pero ahora dice así De lejos te vi y me gusta el traquito A mí me vuelve loco con un maje se seco Dale muéntenos 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 Camus y Camus, dale 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 Camus y Camus, dale 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 Que la música no vale Dale Muévelo Dale Muévelo Dale Muévelo 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 Que la música no vale Dale 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 Que la música no vale Dale 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 sist Dale Me dejó tardí y me gusta el flaquito También me vuelve loco con los noves de seco Dale, muévelo, 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 muévelo Dale, muévelo, dale, muévelo Dale, muévelo, dale, muévelo Dale, muévelo, dale, muévelo, dale, muévelo Dale, muévelo, dale, muévelo, dale, muévelo Que la música no vale, muévelo, dale, muévelo, dale, muévelo Que la música no a tal y va Tal y va Tal y va Tal y va